... ... ... ... ... ... ... Nos vamos a acomodar en toda esta mesa, ¿verdad? Ahí tiene ensalada de puntas, tiene chocolate, mate de avena, mantequilla, remelada, obede, pan Y en la mesa principal, agua caliente para prepararse café, mate de copa, ¿verdad? Pasen a servirse chicos, pasen a servirse y nos acomodamos Bienvenido. . La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 ¡Respira! Tienes que respirar. ¡Ahora, Anthony! El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.